Usain Bolt compitió el martes contra un mototaxi y le ganó. El retirado multicampeón olímpico corrió alrededor de 50 metros en un malecón peruano capitalino frente al Pacífico Sur ante la mirada de medio millar de personas. Es genial ver que vino tanta gente, dijo el atleta. El mototaxi, un popular vehículo usado como medio de transporte por la clase trabajadora de Perú en las zonas pobres, quedó relegado y llegó a la meta poco después del reconocido atleta. La estrella jamaiquina arribó al país por invitación de una marca deportiva y realizará otras actividades en Lima este miércoles. Bolt llegó desde Chile, donde se reunió con el presidente de ese país, Sebastián Piñera. Bolt, de 32 años, se retiró después del Mundial de Atletismo de 2017 en Londres. Se coronó en los 100 y 200 metros, así como en los relevos de 4 por 100 metros en los Juegos Olímpicos de 2008, 2012 y 2016, si bien luego perdería el oro en relevos de 2018 debido a que un compañero de equipo fue descalificado al dar positivo en una prueba antidopaje. Rosalba Ruiz, Associated Press.